¿Qué es lo que se hace para apoyar a las empresas a implementar tecnologías e innovaciones dentro de su flujo de negocio orientado netamente a lo que es marketing y procesos comerciales? Prodeco es una consultora que nació hace varios años. Comenzó como una agencia digital, desarrollada desde logos, branding de marca hasta un landing page o páginas en WordPress. Pero con el tiempo hemos ido evolucionando como una empresa netamente enfocada en el desarrollo de tecnología. Ahora nuestra misión es tratar de posicionarnos en los próximos años como uno de los referentes en tecnologías para marketing y procesos comerciales e innovación dentro del mercado peruano y sudamericano. Tenemos ya una propuesta de valor interesante. Estamos integrando lo que es inteligencia artificial y bastantes proyectos de innovación dentro de todos los trabajos que hacemos para las empresas. Y uno de los valores agregados es la primera web inteligente o uno de los proyectos que más ha destacado en este último año es la primera web inteligente a nivel Sudamérica controlada por un chatbot. La web netamente lo que hace es mostrarte información a través del asistente virtual por control de voz y texto. Y en verdad es una de las innovaciones que más nos ha posicionado ahorita en Perú como referentes de tecnología. ¿Qué es el rubro de tecnología para marketing? Responder, brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes de tu web a través de un asistente virtual que con simples comandos de voz o inputs de texto pueda dirigirte por la página. Esto más que nada es orientado a las empresas que tienen en su web muchos servicios o productos. Caso de, por ejemplo, las empresas estas de comida rápida, que por lo general tienen, la gente tiende a hacer pedidos por teléfono por la misma web, pero ven tantos productos o servicios que no saben cuál pedir o ven las promociones como una información más, pero no hay algo que los esté motivando a consumir esa promoción o adquirir ese producto. Un asistente virtual que controle la web te ayuda netamente a hablarle a él, que te responde y que te muestre los productos como si fuera un vendedor o un asesor dentro de una tienda retail, ¿no? Pero orientado a la web. Por lo general, este tipo de tecnologías nos abre puertas a otro tipo de soluciones porque mostramos el alcance que podemos lograr con los clientes que trabajan con nosotros, que nos brindan la confianza de poner sus proyectos en nuestras manos. Y se abren ya muchas más puertas, ¿no? Desde el tema del desarrollo de multipage, de landing page, de one page, de plataformas e-commerce, probadores virtuales, chatbots solos, cotizadores, CRM, CRPs. En verdad, las soluciones que tenemos a nivel de tecnología son bastante amplias, pero siempre llegan casi por el tema de la web inteligente. Por lo general, creo que las marcas le tienen mucho miedo al tema de tecnología por la falta de conocimiento técnico, ¿no? Y por la falta de este acompañamiento que muchas empresas dejan de hacer o de tener con el cliente una vez que termine el proyecto. Entonces, netamente es la falta de información porque ahora la tecnología está en todos lados, ¿no? Puedes buscar un video en internet y comenzar a informarte o a ser autodidacta sobre algún tipo de desarrollo o cómo implementar tecnología en tu página web para automatizar algún proceso dentro de tu fanpage de Facebook o un chatbot, ¿no? El proceso de preguntas y respuestas frecuentes. Pero creo que ese es el principal miedo, ¿no? El tema de no conocer tanto la tecnología y lo que, por lo menos, la propuesta de valor que nosotros tenemos es acompañar al cliente o al emprendedor de principio a fin y siempre estar asesorándolos o brindándoles más información sobre qué es lo que puede hacer con tecnología en base a la idea que tenga o a la campaña, la estrategia o el producto que quiera difundir. Es importante saber que esta tecnología, el tema de probadores virtuales, ya existe hace bastante tiempo, ¿verdad? Y que cada vez se va puliendo mucho más la tecnología de manera muy innovadora, ¿no? Bastante se está hablando del tema de realidad aumentada dentro de retail y ahora dentro de web, ¿no? Nosotros, por ejemplo, te comento, hemos desarrollado uno de los primeros probadores de lentes virtuales a través de una web e-commerce que hicimos para un emprendimiento. Entonces, la reacción, la experiencia de usuario que tienen los visitantes de esta web o las personas que usan los probadores virtuales deja un buen sabor de boca, por decirlo así, y te motiva o te ayuda a poder tomar decisión más rápido al momento de hacer la compra, ¿no? Muy aparte de saber si es que te van a quedar o no los lentes, la ropa, las zapatillas, lo que te puedas probar a través de esta innovación, de estas tecnologías. Entonces, ¿podría decirse que para este año incluso para tal vez el próximo aún sea vigente lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada? Claro que sí, es un tema o un sector de la tecnología, una pequeña parte de todo lo que se va a hacer en los próximos años que se está posicionando y se está sacando provecho de esta tecnología para poder brindar la mejor experiencia al usuario y poder resaltar de repente en lo que es retail como marca innovadora que te permite probarte ropa sin necesidad de hacer la acción de sacarte el polo, sacarte la camisa, probarte un vestido, sino simplemente viéndolo con relevo aumentado puesto sobre la ropa que tienes y ahí la inteligencia artificial identificando cómo ponértela y cómo hacer que sea mucho más real, ¿no? Pero definitivamente en los próximos años se va a ver mucho más de estas tendencias que se vienen mejorando y creo que las marcas que toman decisión ahora en comenzar a implementar estas innovaciones o tecnología en cualquier modelo de negocio son las que dentro de unos años van a poder decir estoy en el presente y no me he quedado atrás, ¿no? Definitivamente. ¿Qué es lo que te ha pasado en el futuro? ¿Qué es lo que te ha pasado en el futuro? Un poco con relevo aumentada, lo que estamos haciendo ahorita es un paso dos del primer probador virtual de lentes que hicimos, una suerte de filtros de Snapchat con los que te colocas los lentes, giras la cabeza y ves cómo te quedan, por decirlo así, pero el tema de inteligencia artificial creo que está bastante apegada a eso y es algo que sí venimos desarrollando como innovación. No tenemos un área de innovación propia de Prodequa que se dedica al tema de investigación de nuevas tecnologías y nuevas tendencias y tratamos siempre de soltar estos proyectos que vamos realizando, ¿no? Un chatbot con animación 3D dentro de una web, en realidad aumentada también con inteligencia artificial a través de manejos de comandos de voz, o sea, es bastante interesante en verdad las propuestas que tenemos dentro de Prodequa. En verdad estoy muy agradecido a InfoMarketing, al grupo y a todos ustedes por lo que hacen y quiero invitar a toda la gente que está viendo este video a leer los artículos que voy a comenzar a compartir con ustedes a través de InfoMarketing.p. En verdad espero poder llegar a ustedes con información innovadora o de repente que está en la red porque lo que hago es investigar y estar siempre al tanto de las nuevas tendencias para compartirlo con ustedes, como lo hago con mis clientes, como lo hago con las personas que asesoramos, con los emprendedores y las empresas. Espero que les guste, los invito, en los próximos días va a salir mi primer artículo, poco a poco va a ir mejorando la información que comparta con ustedes, pero nada, síganlo, compártanlo y sigan InfoMarketing en todos lados. Bueno, la web espero que les guste bastante, le hemos cambiado por decirlo así, hemos actualizado nuestra cara para mostrar mejor nuestra propuesta de valor, es Prodequa.com, www.prodequa.com y bueno, a mí en LinkedIn o Instagram como Kevin Yarlequet, ahí estoy tratando de compartir lo más que puedo contenido de valor para la gente que me sigue y generando nuevas oportunidades.